Lo que sé es que en la vida todo pasa al fin Amor también, dolor Y no sé de qué manera he llegado aquí A donde todo comenzó Cuesta pensar en que voy a estar bien Cuando en mis guerras me veo caer Hoy a pesar de los miedos me arriesgo a creer Cuando siento que no puedo más Cuando ya no puedo respirar Me refugio en la libertad que vive en mi corazón Cuando veo mis brazos caer Y comienzo a retroceder Me refugio en la libertad que vive en mi corazón Lo que sé es que en la vida todo pasa al fin Lo de ayer no es hoy Y sé bien que hay mil razones para no seguir Solo queda amor Cuando siento que no puedo más Cuando ya no puedo respirar Cuando ya no puedo respirar Me refugio en la libertad que vive en mi corazón Cuando veo mis brazos caer Y comienzo a retroceder Me refugio en la libertad que vive en mi corazón Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Cuesta pensar en que voy a estar bien Cuando en mis guerras me veo caer Hoy a pesar de los miedos Hoy a pesar de los miedos me arriesgo a creer Cuando siento que no puedo respirar Cuando ya no puedo respirar Me refugio en la libertad que vive en mi corazón Cuando veo mis brazos caer Y comienzo a retroceder Me refugio en la libertad que vive en mi corazón Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón